Bien, extiende tus manos a Santiago, vamos a rezar un Ave María por él, pidiendo que por intercesión de María, él pueda hablar de todo aquello que viene del corazón del Señor para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, amores y amores de nuestra muerte, reina de la paz, damos la paz en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes. ¿Estaba extrañando? ¡No! Bueno, el tema de la prensa de la tarde es muy sencillo, es, apunten bien, pecado y salvación. Pecado, tranquila. Ya, pongamos acá en el medio, ahí vamos. Bueno, como les decía, el tema de la predica de hoy es pecado y salvación, de ahora en la tarde. Padre Javier predicó sobre el amor de Dios, ¿ok? Ahí, siempre me gusta preguntar, ¿cuáles son las características del amor de Dios? Está bien, muy bien. 100 puntos para ustedes, muy bien. Entonces ya saben qué es el amor de Dios. Y ustedes ya saben una cosa súper importante. Dios me ama. Dios me ama. Dios te ama. Ah, Tiago, eso hacen los camiones. Ay, Dios te ama. Eso todos lo saben, ¿no? Pero bueno, una cosa es saber con la cabeza, con la mente, y otra cosa es saber con el corazón. Saber por qué experimenté de este amor. Ya, tipo, Dios me ama. Dios ama a todos. Pero, ¿por qué pasan tantos males en el mundo? ¿Por qué hay temblor aquí en Chile? ¿Por qué hay terremoto? Y muere la gente, si Dios ama. Así me estaba gustando decir, después de eso me voy, ¿no? Es verdad, ¿por qué? Bueno, es otra cosa, es, ¿qué pasa que este amor de Dios no se manifiesta? ¿Y qué pasa, Tiago, que yo no experimento de ese amor? ¿Por qué yo no siento el amor de Dios? Tres preguntas, ¿no? La primera es, Dios me ama, y Dios ama el mundo. ¿Por qué ocurren cosas malas en el mundo? Dios me ama, ama a todos, ¿por qué yo no siento este amor? Y Dios me ama, ama a todos, ¿por qué este amor no se manifiesta? Tres preguntas, ¿ok? Guardes las preguntas, no, es para responder. Ahora, ¿usted aquí, aquí, nevó este año pasado, no? Aquí en Chile, en Santiago, ¿no fue? Hubo nieve, ¿no? Wow, hacía mucho tiempo, ¿no? Buenísimo. Una pregunta, ¿cuándo nevó acá en Santiago? ¿Ustedes salieron a la calle como si fuera a la playa? ¿Solo de maile o solo de qué sea? No sé. No, ¿no? Salieron leones de ropa, ¿no? Por favor. Claro, no quieren enfermarme. ¿Ah? Sí, arropados, ¿no? Está bien. Entonces, nevó, calió la nieve y ustedes fueron a la calle arropados, ¿no? Como me enseñó en la expresión. Es, muy bien. Pero, si ustedes no fueran arropados, fueran sin polera, ¿no? Allá a su malla, como si fueran a vía del mar, ¿qué iba a pasar con ustedes? Resfriar, ¿no? Pulmonía, sí, seguro, ¿no? ¿Por qué? Sí. No estaban protegidos. Y, ¿qué iba a ocurrir con su cuerpo? ¿Qué iba a estar encima de su cuerpo? La? La nieve. Muy bien. La nieve. Entonces, es... Imagínense ustedes, nosotros acá, sin este techo, y empieza a nevar. Bueno, y empieza a caer la nieve en mi cuerpo. Yo la siento, ¿sí o no? Sí, ¿no? Bueno, pero, si yo pongo una capa, un polerón, una chamarra, una chompa, un... Que sea, como se llama en cualquier lado, yo no más siento la nieve, ¿no es verdad? Y mejor, un ejemplo más sencillo también. La lluvia. Si yo salgo de la lluvia, me mojo. Pero si yo pongo un paraguas, ¿qué pasa? No me mojo. Bueno. Ustedes ya están empezando a comprender un poco. ¿Qué Dios quiere para la humanidad? ¿Qué Dios quiere para ti? ¿Qué ustedes piensan que Dios quiere para la humanidad? ¿Y qué Dios quiere para ustedes? Oye, este tío, solo pregunta, ¿no? No predica nada, solo pregunta, oye. Este tío, un charlatán. No. ¿Qué Dios quiere para la humanidad? ¿Qué Dios quiere para ti? ¿Qué Dios quiere para ti? Salmación. Ya. Génesis. Número uno. Siguientes. Siguiente, ¿no? Mi Biblia no está aquí. Pero, apunten. Génesis uno, hasta el Génesis cuatro. ¿Ya? ¿Qué está ahí? Uno. Hasta el cuatro. Aquí, capítulos. ¿Qué pasa? Es el pasaje de la creación. ¿Ya? No necesita apuntar, no necesita abrir. Como es muy largo. Si yo leo, termina mi tiempo, así que. ¿Ya? Pero vamos aquí a tomar lo que es más importante. Todo es muy importante, ¿no? Pero para esta prédica. Vamos aquí. Al inicio de todo, ¿qué era? Nada. Caos. Tiniella. No había orden. Muy bien. Muy bien. Ahí están. Al final. Hicimos. Y. Ya. ¿Y qué pasó? No había nada. Nada, 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 nada. ¿Y Dios? ¿Qué Dios empezó a hacer? A crear el mundo. Dios empieza a crear el mundo. Y ahí Dios crea la luz, el cielo, la tierra, el mar, los árboles, estrella, luna, animales. Y al final Dios crea a quién? Al hombre. Al hombre, ¿no? Muy bien. Y termina. Y Dios ve que todo era? Bueno. Bueno. Ahí está la Biblia de ustedes, ¿no? Por favor, que esté así. Al terminar todo, Dios miró y dijo, todo es bueno. Mmm. ¿Qué pasa? Dios creó el malo. El mal, perdón. No. Está bien. Dios creó el claro. Bueno. Tranquilo. Y. Dios creó todas las cosas visibles. Visibles. Y invisibles. Visibles. Aquí está. Luz, cielo, tierra, mar, animales. Y invisibles. Los ángeles. ¿No? Ah. Ahí fueron creados los ángeles. Tiago, después de ese almuerzo, ¿no? ¿Me va a hablar de ángeles? Voy a dormir. No voy a hablar de los ángeles. Ya. Tranquilo. Voy a hablar del hombre. Mejor. ¿Ok? Entonces, creó las cosas visibles e invisibles. Tierra, árboles, mar. ¿No? En Bolivia no hay mar. Porque los culpan a los chilenos. Yo dije, ¿qué traigo allá de Chile para ustedes? El mar. No. Eso no puedo, ¿no? Que se arreglen nuestros gobernantes, ¿no? Eso no puedo hacer nada. ¿Ya? Ok. Es para que ustedes se despierten, ¿no? Entonces, es... Y Dios creó todo. Y lo más interesante. Que Dios creó todo, ¿para quién? Dios creó todo, ¿para quién? Muy bien. Dios creó todo, ¿para mí? Dios creó todo, ¿para quién? Para ti. Ah, eso. Dios creó todas las cosas buenas para ti. Dios creó el mar para ti. Los árboles para ti. Los pajaritos para ti. El cielo bonito. Todo. Dios creó bueno para ti. Ah, Dios no me ama. Dios no me quiere. Oye, mire la naturaleza. Todo lo que está hecho fue para ti. ¿Ves? Dios creó las cosas buenas para el hombre. Y Dios creó aquí en el hombre, al final de todo. Y Dios creó el hombre, dos cositas muy importantes. Cree el hombre su imagen y semejanza. Entonces, Dios creó el hombre su imagen y semejanza por amor. ¿Y por qué? Porque somos imágenes y semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios, creados por amor. Porque somos imágenes y semejanza de Dios, también fuimos creados para el amor. Tú, usted, fue creado para amar. Yo fui creado para amar. Dígale a la persona que está a su lado. ¿Fuiste creado para amar? Fui creado para amar. ¿A la otra persona, al otro lado? Para quien está detrás de ti. Fui creado para amar. Ahora, quien está al frente tuyo, así, haga así. Oye, fuiste creado para amar. Muy bien. Muy bien. Ahora, despiertos, ¿no? Es, pero, saber que fuimos creados para amar es buenísimo. Pero, ¿sabe qué? Nos olvidamos de una cosa. Fuimos creados para amar. Por lo tanto, fuimos, somos capaces de amar. ¿Sabían que tú eres capaz de amar? ¿Vos somos capaces de amar? ¿Dios es capaz de amar? Esta fue mi experiencia. Una de las cosas más bonitas, también, de mi experiencia con Dios. Yo, en el mismo momento que yo sentí que yo fui creado para amar, que yo fui creado por amor, yo tuve una experiencia, también, de saber que yo fui creado para amar. Dios me creó para amar. Yo soy capaz de amar. Que yo me sentí así, incapaz de nada. ¿No? Incapaz de nada. Es eso, mi hijo, ¿no? No es capaz de nada, no. Y no incapaz de todo. Incapaz de hacer nada peor. Pero cuando yo entendí que yo era capaz de amar, las cosas se empezaron a cambiar. ¿Por qué? Yo empecé a amar. Y amar, hermanos, es un verbo que el mundo no sabe conjugar. Amar es un verbo que el mundo no sabe cómo conjugar. ¿Por qué? Porque el mundo piensa que amor es un sentimiento y no un verbo. Ah. Amar es un verbo. ¿Qué implica amar? Acción. No es un verbo reflexivo. Es un verbo activo. Amar. Yo soy amado por Dios. Porque Dios me ama, yo amo a mi hermano. Porque Dios me ama, yo voy al encuentro de mi hermano que sufre para amar. Eso es amor. Me gusta siempre contar una historia a un padre amigo de la comunidad. No fue el padre Javier, por si acaso. Fue a celebrar un matrimonio. Ahí estaba, era un matrimonio de su familia. Y allá estaban su sobrina y su novio. Y su novio, futuro esposo. Y él pregunta, ahí los dos. ¿Ustedes quieren casarse? Sí, padre. Sí, sí. Ya. Es. Ya. Pero, ¿ustedes quieren casar para ser feliz? Sí, padre. Ya, y vos también, ¿quieren casar para ser feliz? Sí, padre. Entonces, ¿ustedes quieren casar para ser felices? Sí. Si ustedes quieren casar para ser felices, mejor no se casen. La familia quedó. No se casen. ¿Quieren ser felices? No se casen. Ay, quedan así. De verdad, no hay cuento. Y ahora, ¿qué hacemos? Ay, padre. Calma. El misterio del matrimonio es, uno se casa para hacer el otro feliz. Si tú quieres casarse para ser tu pareja feliz, se casen. Pero si tú quieres casarse para tú, si tu felicidad está en ti mismo, en ti mismo. Fregado está. Fregado está. Fregado no decísse aquí, ¿no? Podrido, ¿no? Fregado se usa. Ya, bueno. Está fregado. Allá hay una expresión de Santa Cruz. Fregado. No sirve. ¿Entienden? Porque el amor no es, no es sincera en sí mismo. Y el amor no se la usa. Dios mío, es solo la introducción. A mí también la introducción, ¿no? Es. Así es. Entonces, un matrimonio. Hay algunos matrimonios acá, yo puedo ver, ¿no? Les digo. No sé cómo está tu matrimonio, pero. Empieza a vivir esa dinámica. Lo que me hace feliz. En verdad. Es hacerla feliz. Hacerlo feliz. No solo el matrimonio. Una amistad. ¿No? Padre, madre, hermano, hijo. Yo quiero hacerte feliz. Eso me hace feliz. Hazme feliz. Eso me hace feliz. Cuando tú estás contento, contento estoy. Es el secreto. Bueno, nos vamos a la casa, ¿no? No. Porque hay mucho más. Entonces, nosotros tenemos esta capacidad de amar. Somos capaces de amar. Y, delante de todo lo que yo les dije, ustedes van a saber responder a esa pregunta muy fácil. ¿Cuál es la finalidad de tu vida? Somos amados por Dios. El ser amado por Dios me da la capacidad de amar. Ya. Yo soy capaz de amar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mi vida? Amar. La finalidad de nuestra vida es amar. Amar. ¿Cuál es la finalidad de nuestras vidas? Amar. Muy bien. Aquellos que no responden porque tienen vergüenza, ¿no? Tranquilo. Mañana, al final del día, vamos a decir, ay, yes, ¿no? ¿Ah? Ah, sí. Por toda la vida. De por vida, ¿no? Amar de por vida, ¿sí? Eso. Entonces, el hombre, ahí estamos en Génesis, ¿no? Carlos, ¿no? El hombre, todo en el hombre era ordenado para amar. Su inteligencia, su memoria, sus sentimientos, su imaginación, su voluntad. Todas sus facultades de su alma eran ordenadas para amar. Imaginación, pensamiento, inteligencia, memoria, ¿no? Voluntad. Todo eso era ordenado para el amor. Hasta que pasó algo. Y ahí sí vamos a entrar en la prédica, ¿no? ¿Qué es el pecado? Sí, pero solo una manzana estaba bien, ¿no? Pero fue mucho más, ¿no? Pobre de la manzana, ¿no? Se quedó como si es la fruta del pecado, ¿no? Pero bueno, la cosa, le voy a decir un poco más sobre eso. Está en Génesis 3, aquí los que están apuntando. Génesis 3, el relato del pecado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es el pecado? Muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Es el pecado en sí, en su esencia es negar el bien. Cuando yo nego el bien, negar. Negar el bien. Eso es el pecado. Sencillito así. Cuando yo elijo por el mal, cuando yo escojo el mal, conscientemente y voluntariamente, ¿no? Deliberadamente, con mi conciencia, yo, no, voy a hacer esto. Es malo, pero yo voy a hacerlo. ¿No? Francesa, ahora, mi amor, se estaba contando de una vez tomó un vuelo y, bueno, casi se cae el avión. En resumen, ¿no? En resumen, ¿no? Y estaba un señor a su lado y allá hablando en su teléfono y todos, como que, oye, no puede, teléfono, el avión va a caer en tu teléfono. ¿Qué pasa, oye, suelta, suelta tu teléfono y todo eso en la mañana. Y, bueno, ¿qué pasa? Resumen, el avión no cayó. Francesa está vivo, ¿no? Está aquí. Y, el tipo le dijo, oye, ¿sabes qué? Casi yo cuento a mi mujer que la estaba engañando, que la estaba traicionando. Más bien no se cayó, ¿no? Y más bien no le dije, ¿no? Y Francesa quedó, por Dios, ¿no? Es que alegría, ¿no, amigo? Bueno, ¿no? Así que, mano, pero el francés dijo, ¿no? Para el chico, para el caballero, ¿no? Oye, pero Dios te ha dado una nueva oportunidad de vivir, ¿no? Que la pase bien, ¿no? No pase mal. ¿No? Un ejemplo, ¿no? Traicionar a la esposa. Es malo, es pecado. Pero, voluntariamente, voluntariamente una ilusión. Un ejemplo que me vino. Y, pero nos dice, no, el libre albedrío, soy libre, yo soy libre. Soy libre para hacer lo que yo quiero. Una cosa, nosotros somos libres para hacer el bien. Cuando yo hago el mal, me torno esclavo. Yo soy libre para hacer las cosas buenas. Si yo hago cosas malas, me estoy esclavizando, tornándome esclavo. Porque el mal, la maldad, nos esclavizan. Nos tornan esclavos. Entonces, el libre albedrío es para que hagamos el bien, ¿ya? No para que hagamos el mal. Mucha gente se equivoca en eso. Pero yo soy libre. Dios me ha hecho libre. En la noche, ustedes van a entender qué es la libertad. Va a haber un teatro aquí. Al final del día, va a haber un teatro que va a hablar mucho sobre este tema, de esta predica. ¿Ya? Pongan atención a la predica. En el teatro, ustedes van a entender qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Ya? Pero, ¿sabes qué es peor que el pecado? Tiago, hay algo peor que el pecado. Ay, ¿sabes qué? Su autor. ¿Quién autor del pecado? El maligno, el demonio. Hay varios nombres, ¿no? ¿Sabes cuál es la única cosa que el demonio quiere? Engañarnos. ¿Sabes bien? El demonio quiere engañarnos. Decir, así como, ¿sabe cuál fue el gran mal de Eva? ¿Sabe cuál fue? Díalo.